¿Quién eres tú ahora? No me lo dejé eso, responda. ¿Eres odio? ¿Eres odio? ¿Eres muerte? ¿Quién eres? Ella es mía. ¿Quién eres? Su esposo. Su esposo. Su esposo. ¿Eres su esposo? Ella es mía. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron pactos? Ella tuvo relaciones conmigo. Ok. ¿Qué? Se lo ensayo. Ok. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ok. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu derecho legal? Que diga Jesús ¿Cuál es tu derecho legal? El nombre de Jesús responde Alza la cabeza en el nombre de Jesucristo ¿Cuál es tu nombre? Chacota 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 Chacota, tú dices que esta mujer Tu relación es contigo en sueño, ¿correcto? 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 Sí Bien ¿Ese sueño fue inducido por ti, por supuesto? Sí Veo una luz Veo una luz Brillante Una luz Brillante Una luz Brillante Desocúpala con el nombre de Jesús Vete y esta mujer, para siempre ¿Eh? Desocúpala, para siempre en el nombre de Jesucristo Sí Yo no aguanto Yo no aguanto Mi cuerpo Así es Fuera de ahí Me atormenta Me atormenta Me atormenta Yo no aguanto ¿Quién atormenta? Fuera para siempre en el nombre de Jesús Te vas todo ahí La cota Nunca jamás regresa a esta hija de Dios Ni al cuerpo de esta mujer En su casa No le eres nada En el nombre de Jesucristo Mi Señor Fuera de ahí Fuera de ahí Para siempre en el nombre de Jesús Te arranco de raíz de ahí Y enviado para dentro del abismo De inmediato en el nombre de Jesucristo Mi Señor Fuera de ahí Para siempre Arrancado de raíz de ahí En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Con todo tu reino Te vas de ahí Tu mujer queda libre ahora En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí ¿Quién eres tú? ¿Tienes una serpiente adentro? 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 Gracias.